Todas aquellas cosas que se quedan, poesía, que te echo de menos. ¡Viva la rabia! Yo soy poeta, cada vez menos me cuesta. Cuando escribo poesía, normalmente es porque estoy triste. Me alegro de no escribir últimamente. Pero sí que he buscado dos poemas que escribí cuando estábamos empezando y con muy poquitos cambios es lo que siento. Y es justo de cuando... muy, muy, muy poquito. Tú, mi reina, anhelada tantos años. Creo que desde mí mismo nacer a la vida ya te buscaba. Hasta el día que te encontré y me dejaste encontrarte en un beso, en un vino, en una ilusión renovada. ¡No, no, no, no! ¡Cantamos! ¡Banquero! ¡No! We will keep on darling, we will keep on darling I say rolling, rolling, rolling on the ribbon I say rolling, rolling, rolling on the ribbon And she is a girl who comes very well because she likes to sing We went to sing for three months ago And now that I'm seeing everything that improves, I'm in September and I'm like, oh, I'm going to do it As a mother, as God's command, of those who have to worry about children, give them quality time The time of children is the quality time, not the quantity And if you do the quality time and you dedicate to the 100% Well, I'm very clear To live with other children who are not your children and love them so much I love them so much Because if the children were not bad, we are not here today And as they are falling so well, they are so happy And they are going to be happy And they are going to be able to see their father to get married And also with their father, who loves them a lot And they show us that they love them They are so happy And 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 they will be able to see what they are Nuestro primer pensamiento, nuestro primer recuerdo, nuestra primera lágrima y nuestro primer beso va para ellos. Mi reina de vestidos mágicos, hechos del mismo firmamento, es más bella, desnuda y sin corona, entonces es ella más reina y yo más suyo, más infalible la certeza de que nos necesitamos, que en nuestro amor no hay yo ni tú, sino ambos. En esta noche eterna, estrellas ocultas por las cruces, pero igualmente existentes, yo puedo dormir, quiero, porque existe el riesgo de soñar y no verte mi reina, preciso decirte que me amo. En una noche de premios te coroné mi reina, te desiste de princesas falsas, y desde entonces has asumido tu condición real para ser cierta y tu cetro y poderío para conquistar y gobernar sobre mi extenso yo, que he rendido a tus pies, reina. ¡Suscríbete al canal! Sabes que contigo mi soledad se ha poblado de ti, sabes amor que te quiero a vivir, sabes mi reina que quiero hacerte feliz, sabes Rocío que sin ti no quiero vivir, ¿no merece la pena? Gracias. 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 Gracias.